Cajita mágica, hoy vengo a donde ti, para que tú me dupliques este billete. Hoy vengo a donde ti, Cajita mágica. Yo sé que tú me lo puedes duplicar por uno. Cajita, allá. Vamos, vamos. Oh, oh sí, oh sí. Gracias, 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 Cajita mágica. Gracias, y son reales, son reales. Me lo acabaste de duplicar, Cajita mágica, tú eres la mejor. Gracias por haberme duplicado. Señor, señor, ¿qué fue lo que usted acabó de decir? Mi amiga, que esa cajita que está ahí, me acaba de duplicar mi dinero. No, 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 no. Pero señor, por si acaso usted está usando alguna sustancia ilícita que le está haciendo efecto. Ah, usted no me está creyendo, ¿verdad? Está bien, quédese mirando. Listen to me in the pitch, que le voy a hacer una muestra. Pa' mí que sí, que usted la usa. Pero está bien, dele, que yo me voy a quedar mirándolo. Cajita, necesito hacerle una prueba a esta mujer. Duplícame estos mil pesos. Por uno. Listen to me. Aquí voy. Pero, Dios mío, pero si era verdad lo que usted me dijo. Pero, pero, ¿y todavía tú lo estás dudando? Será mejor que vengas tú también a duplicar tu dinero con esta cajita, porque si no será tarde cuando tú quieras hacerlo. Ay, sí, es verdad lo que usted me dijo. Así que déjame yo ir a buscar dinero para duplicarlo. ¡A lo rápido! Ay, cajita. Ay, cajita. Yo sé que contigo me voy a buscar mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Código 04, activo, que llegó la hora. Mancha, mira, discúlpame que duré mucho. Lo que pasa es que ese camino ahí es demasiado doloroso y tú sabes que uno tiene que caminar con delicadeza. Pero yo tengo rato de aquí esperando, yo pensé que ya tú no ibas a venir. No, no, ¿qué pasa? Tú sabes que yo soy demasiado responsable. Mira, ahí está tu dinero. Dos mil pesos, ¿era verdad? Sí, coño, por eso es que se te puede prestar, porque tú pagas mucho. Claro, pero ahora yo voy a necesitar otro favor tuyo, manchao. Pero, ¿cómo te vas a prestar otro? Ahora fue que yo te apriete tu cuarto y tú querés más. Que me apriete mil pesos. Te lo voy a devolver duplicado. Te voy a dar dos mil en menos de una hora. Coño, yo te lo voy a apretar porque tú eres bacán. Sí. ¿Y para qué tú quieres tu cuarto? Lo que pasa es que vi una caja mágica que te duplique el dinero. Entonces ahí yo voy a sacar lo tuyo y voy a coger lo mío más. En menos de una hora tú vas a tener tu cuarto. Pues no te lleves esa magra, te lo voy a robar la máquina esa. No, no, hombre, pero yo lo vi con mis propios ojos. Que lo tira para atrás a los cuartos. Está bien, está bien, vete. Confía en mí, tú verás, vengo ahora. Ay, Dios mío, por el lado. Chicas, no he pensado venir. Pues nada más me he buscado tres mil. Ay, mire, ¿dónde viene? Ay, gracias, ya yo me voy ahí porque tú... Ya, mire, ya, ya llegué, tengo el dinero. Ah, pero ya yo me voy, ya. Tú mete mano ahí, yo me voy ahí. No, no, explícame, ¿cómo es que lo tengo que hacer? ¿Ah, usted no sabe cómo funciona? No. Tan famosa que esta caja aquí, ¿usted no sabe cómo funciona? Mire, es fácil, mire, es fácil. Simplemente usted debe de envolver el dinero, ¿verdad? Y antes de entrar lo tiene que decir. Cajita mágica, yo quiero que tú me dupliques este dinero. ¡Pam! Y le da el número. Y cuando usted lo tire, ella le va a dar para atrás. Ok, déjame, déjame ver. Dale, dale, dale. Cajita mágica, yo quiero que usted me duplique este dinero. Ya. ¿Y qué tiempo se tomó para devolverlo? No, yo debería tirarlo de una vez. ¿Y por qué no me ha dado mi cuarto? Pero, ¿cuánto fue que usted le tiró? Mil pesos. ¿Mil pesos? Sí. Pero, ¿y por qué usted le dio el tres? Pero usted me dijo que le diera el número. No, no, mi amor. Si tú le das el tres, ¿por qué tú le vas a tirar tres papeletas? Si tú le das el uno, es porque tú vas a tirar una papeletita y ella te va a tirar dos. O sea, que para ella devuélvete ese dinero, tú tienes que tirarle dos papeletas más. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué se supone que yo tengo que hacer? Bueno, yo le aconsejo que antes que se acabe el tiempo, vaya a buscar dos papeletas más y se la tire para que ella le reembolse seis papeletas de esas. Por ejemplo, si yo le tiro esas tres, ella me va a tirar seis. ¿Y usted no me lo puede emprestar? No, no, señora, ya yo me voy, ya no se puede repetir los mismos dineros. Bueno, está bien, déjeme ir a buscar, si yo le he hecho lo que falta, me lo devuelve para atrás. Sí, 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 pero tiene que hacerlo rápido. Ay, déjeme ahí, déjeme ahí, está bien, ¿qué quieres? Está bien, dale. Dale, 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 corre, 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 corre. Toma la risa, dale, dale, dale. Mira, por favor, imprétame dos mil pesos más que te lo voy a pagar con seis mil. Pero no me digas que ya tú perdiste los cuartos en la caja. Sí, sí, lo que pasa es que yo le voy a dar más de seis mil pesos y tengo que echarle dos mil más para que me devuelva completo. Tú lo que tú dejaste es tafada, porque míralo ahí en donde yo va a ver. Ay, Dios mío, ¿y ahora mi cuarto? ¿Cómo yo te voy a pagar? No, por favor, no me haga daño, que yo te voy a pagar todo tu cuarto. Tranquila, que no te va a dores mucho.